Yo sin ti me muero, nada se compara, como esta hinchada, que una buena así, no se va a parar. Desde que yo me enseñaron a querer ver, con el tiempo me perdí en tus colores. Desde que yo me enseñaron a querer ver, con el tiempo me perdí en tus colores. Ahora cuento cada día para verte, yo no le pido a los jugadores, que una ponga huevo, como le ponemos, nosotros campeón, sin ti me muero. Nada se compara, como esta hinchada, que una buena así, no se va a parar. Desde que yo me enseñaron a querer ver, con el tiempo me perdí en tus colores. Desde que yo me enseñaron a querer ver, con el tiempo me perdí en tus colores. Yo no le pido a los jugadores, que una ponga huevo, como le ponemos, nosotros campeón, sin ti me muero. Nada se compara, como esta hinchada, que una buena así.